Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta frío Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duerme los pollitos Y los pollitos dicen Pío, pío, pío Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta frío Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duerme los pollitos Cuando se levantan Dicen mamacita Tengo mucha hambre No me lubricito Pío, pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío